Uy, perdón, destino final, tío, qué miedo Chicos, yo creo que ya me irá a molestar a Andy ¿Por qué? Y vamos a ir a ver Barbarian en el cine Creo que lo voy a molestar Entonces creo que ya nos vamos a ir Vamos a ver Barbarian, una peli de miedo Barbarian Miren Miren